¡Allo Chilapa vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Allo Chilapa vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡No faltan uno, no faltan diez! ¡Queremos de regreso a los cuarenta y tres! ¡La radio cultural con la dios y hasta el final! ¡La radio cultural con la dios y hasta el final! ¡Penseremos! 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 ¡Y tenemos rabia! porque el gobierno no nos ha respondido como debería. Nosotros los padres estamos dispuestos a dar la vida a nuestros hijos y no tenemos miedo. Exigimos al gobierno que nos dé respuesta lo más pronto que pueda porque, de lo contrario, la sociedad civil va a explotar. El fin no pese al finche gobierno que yo le voy a olvidar nada más. El fin no perecen a nuestros familiares, vamos a tomar otras medidas. ¿Por qué ya estamos cansados? Porque viva Salón Chevalo, vivos los queremos. Porque viva Salón Chevalo, vivos los queremos. ¡Viva Salón Chevalo! ¡21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 91, 92, 93, justicia!